Y en este capítulo de puros sabores dulces y tradicionales, hay uno en particular que es muy tradicional para mí, es el flan de leche condensada. Antes, ¿cómo hacíamos el manjar? Lo hacíamos con el tarro de leche condensada. Simplemente metemos, tapado por supuesto el tarro de leche condensada, en agua, lo dejamos una hora que hierva y luego apagamos el fuego y que se enfríe ahí dentro. Vamos a agregar el azúcar entonces para preparar el caramelo y mientras tanto voy a separar la yema de las claras. Y vamos a agregar entonces los dos huevos enteros. Vamos entonces a tomar y vamos a empezar a poner alrededor de nuestro molde. Ahora es muy simple lo que viene, tenemos la crema. Van a agregar los huevos, pero antes los van a pasar por un colador. Mezclamos y si se fijan es otra la textura. Ahora vamos a agregar entonces el manjar. Miren como ya está listo, suavecito. Lo vamos a agregar en el molde. Lo vamos a llevar a un horno a 150 grados entre 40 y 50 minutos a baño María. Yo te recomiendo que pongas primero la preparación en la fuente, lo metas al horno y ahí agregues el agua. Les quiero compartir la textura que tiene este flan. Una verdadera caluda. No. No.